Distinguidas La verdad es que esas aristócratas están buenísimas Recatadas Yo no me voy a enamorar nunca Alegres Lo siento señora, pero en España nos admiten invitados en las habitaciones Cultas ¿Qué? ¿Qué quieres leer? Liberales No me irás a decir que te gusta A Juan Diego Boto le gustan todas Que te has enamorado de ella Y es que en tiempos de guerra ¡Fuego! Lo mejor que se puede hacer es amar Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza En brazos de la mujer madura En 8 Madrid